Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el origen de uno de los símbolos más importantes de Estados Unidos, el Tío Sam. ¿Sabías que este personaje es mucho más antiguo de lo que crees? Vamos a descubrirlo juntos. La historia del Tío Sam comienza en el siglo XIX, durante la guerra de 1812 entre Estados Unidos y Gran Bretaña. En ese momento, un hombre llamado Samuel Wilson tenía un negocio de carne en Nueva York y suministraba carne enlatada al ejército estadounidense. Las lacas llevaban impresa la abreviatura US, por United States, para indicar que la carne era propiedad del gobierno. Sin embargo, algunos soldados empezaron a bromear sobre las iniciales, diciendo que en realidad significaban Uncle Sam, Tío Sam, en referencia a Samuel Wilson, quien era conocido por su amabilidad y generosidad. La broma se extendió rápidamente entre los soldados y pronto comenzaron a referirse al gobierno como el Tío Sam. La figura del Tío Sam fue popularizada por los caricaturistas políticos de la época, que lo representaban como un hombre mayor con barba blanca, sombrero de copa y chaqueta de colores patrióticos. Con el tiempo, el Tío Sam se convirtió en un símbolo nacional y se usó para representar al gobierno y al país en general. En 1961, el Congreso de Estados Unidos declaró oficialmente que el Tío Sam era un símbolo patrio y lo incluyó en el Código de Estados Unidos. Y así es como el Tío Sam se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos de Estados Unidos. Desde su humilde origen en un negocio de carne en Nueva York hasta su papel como representante del país, el Tío Sam ha pasado por muchas transformaciones a lo largo de los años. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre su historia conmigo. Hasta la próxima.